Continuamos con Angélica, la principiante. Viendo videos de Carolina Ross, fue como yo me motivé a cantar. Ella es una de mis artistas favoritas. Tengo cantando como un año en el karaoke de la casa. Y en mi cuarto. Es donde yo soñaba ser una cantante como ella. Tengo 17 años y vengo desde Houston, Texas. Y nunca he tomado clases de canto. ¿Cuánto tienes cantando? ¿Como un año? ¿Ya no estás preocupando? La primera vez ni me creí lo que pasó. No, muy bien. Gracias. Gracias. Pinta para finalista, ¿no? Sí, ¿eh? Ese comentario no me lo puedo sacar de la mente. ¡Guau! Soy tu fan. ¡Ay, muchas gracias! En cuartos de final, no podía creer que ahí estaba Carolina Ross, la culpable de que yo esté cantando. Y ojalá que el poño de diamantes que te ha prometido. Me puse muy nerviosa porque canté una de sus canciones acústicas y tenía mucho miedo que no le gustara. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias. ¡Le gustó! ¡Ah! Me encanta cómo estás variando entre la voz natural y de repente metes esta voz de cabeza. No sé qué quiso decir con eso, pero se escuchó bien bonito. Tengo talento, mucho talento. Ha cambiado mi vida por completo. Mis padres están bien orgullosos de mí. Por ellos lo voy a hacer. Y quiero llegar a la final y hasta ganar. Quiero aclarar antes de que lo digan a Bárbara que solo tiene 16 años. ¡Qué hermosa! Desde Houston, Texas. Ella es Angélica Martínez. Martínez. Desde hoy, le he perdido a mis ojos el mirarte de nuevo en la cara. Tienes algo que acaba conmigo. Y a mi mente, de mi alma separas. Y vas allá de tu inconsciencia de esta forma tan absurda. De ver a diario como echas a la basura. Mi corazón, lo que te doy. Con tanta fe, te veré en ti felicidad. Y lloraré hasta lograr que algún día Ya no te puedo recordar. La hizo suya la canción. La hizo de ella. Yo me siento muy mal porque desde que te regañó Pepe y el escorpión ya no te pones de pie. Antes éramos... Está crudo, no lo molestes. ¿Qué sintiste cuando la vitis? Ajá. ¿Te empatates? No le dejé ver sus uñas perrísimas. ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, fueron diamantes aquí. Ya miré, se mira muy bonito. Muchas gracias. Se me hizo muy bonito porque a veces yo también lo hago. ¿Las uñas? Se sale, no, no, el vibrato. ¡Eh, eh, eh! Pero como bien remarcado. ¡Cabroso! Ajá. A veces que se vale como en esta canción, pues. ¡Ándele! Yo siento que sí, pero cuando es exagerado en cada frase, que siempre está ahí, para mí es como que... Bueno, pero ella va... Como que fastidia, pero en esta ocasión... ¡Eres excesiva! Pepe Gaza, obvia a Laura León, porque dice que fastidia la forma en que canta. No, no, en esta canción fue una buena dosis y a mí también sí me gusta. Ay, muchísimas gracias, Pepe. ¡Bravo, mamita! Pues nada más falta que voten por ti. Sí, muchas gracias.